Música Hoy querido público tenemos un invitado de gran fama queremos darle la bienvenida a Don Garcilaso de la Vega antes de hacerle algunas preguntas a nuestro entrevistado quisiera recordarles que Don Garcilaso de la Vega es un poeta renacentista nació en 1503 su poesía fue influenciada por los poetas italianos del siglo XV Don de la Vega introdujo nuevas formas poéticas en España entre estas se destaca el soneto al estilo italiano dicho esto podemos dar inicio a la entrevista Buenas tardes Don Garcilaso de la Vega Buenas tardes a todos pues soy toledano de nacimiento y descendiente de una familia prominente en las letras castellanas mi vida se desenvuelve entre la creación poética y la guerra he escrito variedad de textos, epístolas, canciones, sonetos, entre otros Don de la Vega se dice que la mayoría de sus poemas reflejan su pasión amorosa por Doña Isabel Freire estos poemas figuran entre los más bellos e inspiradores de la lírica hispánica Puro cotilleo, murmuraciones nada más Doña Isabel, una dama portuguesa, es mi mejor amiga es cierto que la belleza de Isabel me conmueve y me sirvió de inspiración para mis sonetos Para hacer un soneto al estilo italiano, el poema debe tener una forma específica ¿Nos podría explicar cuál es esa forma? El poema tiene cuatro estrofas dos de cuatro versos cada una las estrofas de cuatro versos se llaman cuartetos y las de tres versos tercetos Muy interesante, ahora háblenos de la rima ¿Hay rima en el soneto 23? Por supuesto que hay rima y la rima es consonante porque coinciden tanto las consonantes como las vocales a partir de la última sílaba tónica azucena, refrena, gesto, honesto La rima en los dos cuartetos es A, B, B, A A, B, B, A y en los dos tercetos C, D, E, D, C, E Otra pregunta ¿Hay un número específico de sílabas por versos en el sesoneto? Cada uno de los 14 versos que posee el soneto tiene 11 sílabas Voy a ejemplificar con un verso En, tan, to, que, de, ro, saí, a, zu, ce, na Todos son en decasílabos ¿Dónde la vega? Vamos a leer algunos tweets que han llegado Lo invito a hacer un comentario al tuitero, arroba, Paco Andaluz Que pregunta ¿Cómo se llama el recurso poético en? Por el hermoso cuello blanco En y esto Asíndeton Aquí suprimí la conjunción De debería unir a los dos últimos adjetivos Blanco y En y esto El último tweet de la tarde De arroba Carmelita Que le solicita que recita el soneto 23 Carmelita desea escucharlo Sería un honor para mí recitarlo En tanto que de rosa y de azucena Se muestra la color en vuestro gesto Y que vuestro mirar ardiente Honesto Enciende el corazón y lo refrena Y en tanto que el cabello Que en la vena de oro se escogió Con vuelo presto por el hermoso cuello blanco En y esto El viento mueve Esparce y desordena Coged de vuestra alegre primavera El dulce fruto Antes que el tiempo airado Cubra de nieve la hermosa cumbre Marchitará la rosa El viento helado Todo lo mudará La edad ligera Pero no hacer mudanza En su costumbre El dulce fruto 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 El dulce fruto